Me alegra venir a las graduaciones por una razón, porque me sirve para examinar a mis docentes. Son dos o tres horas, los alumnos están cinco años y eligen a dos padrinos. Y yo estoy mirando y digo, estos deben ser muy buenos docentes. Y solo lo puedo saber cuando vengo a estas ceremonias. También me gusta porque escucho los discursos de los alumnos. Algunos de ellos al inicio tenían miedo de hablar en público. Y luego me doy cuenta que están dando un mensaje. Déjenme contarles algo que he vivido recientemente. El rector de San, una universidad privada, me invita para hacer un convenio con la UNI, que es una universidad pública. Claro, es uno de los pocos convenios que hacemos con una universidad pública. Pero él tenía un argumento que yo no podía esquivar. Él había sido director del Banco Central de Reserva y yo también. Éramos amigos y ahí nos conocimos. No podía decir que no, evidentemente. Pero qué bueno que no dije no, porque me invitó a un seminario internacional. Y habían invitado a un expositor estrella, egresado de la Molina, a la Universidad Pública. Y él había señalado que en el Perú estábamos mal. Y este señor, importante, me decía que estamos mal en el Perú. Que estamos colocando la carreta delante de los caballos. Cuando lo correcto es poner a los caballos delante de la carreta. Y me sorprendió grandemente con lo que dijo. Dijo Alfonso, los caballos son las universidades. Deben estar primero. Son los que lideran y sacan a un país de su postración. ¿Cuánta razón tenía? Porque el Perú tuvo un secretario general de Naciones Unidas en 1917. Se llamaba Víctor Andrés Belaúnde. Normalmente lo cito porque debemos sentir orgullo de los éxitos de los peruanos. Sin importar su color político. Y él decía en una conferencia. En la única universidad que existía en ese entonces. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y decía, yo coloco a la universidad por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso. La universidad dijo, lo es todo. Y lo es todo porque la forjadora del alma nacional. Un profesor en 1917 y un profesor en Harvard, hoy, 2024, repita, repite lo que dijo un peruano en 1917. Eso es evidentemente para sentirse muy orgulloso. Después, he escuchado a la madrina y dijo dos cosas. Dijo que la ingeniería es una pasión. Que la universidad es una pasión. Que el Perú es una pasión. Pero se dirigió a sus alumnos y le dijo, no se olviden de la ética. Y eso es muy importante. Porque entre todos los factores que hacen que los pueblos surjan, están los líderes. Y los líderes se forman en dos lugares, principalmente. Se forman en los partidos políticos, pero principalmente se forman en las universidades. La universidad no puede caer, por lo tanto. Los padres se sacrifican para que sus hijos ingresen a una universidad pública. Y son educados, no por la benevolencia de un empresario privado, sino por los impuestos que paga el pueblo. Para que sirvan al pueblo. Esa es la verdad. Entonces, si formamos, si un país tiene líderes o élites malhechoras, eso es una desgracia para el país que la sufre. Pero si tiene líderes o élites bienhechoras, eso es una bendición para un país. Hemos formado élites bienhechoras, líderes del país. Que tienen que aplicar sus conocimientos con ética. Y eso es un orgullo para sus padres y para también para nosotros que somos sus autoridades. Hay una consigna que yo creo que deben mantener para toda su vida. Porque así lo han hecho. Yo he aprendido de ustedes y de sus profesores. Cuando ustedes investigan, ¿qué es lo que hace un investigador de la UNI? Sea docente o sea estudiante. Para investigar, primero se documenta sobre el tema que quiere investigar. Se llama el estado del arte de las cosas. ¿Quién ha tocado mi tema antes? Y una vez que ha leído, hace una pregunta. A esa pregunta se le llama hipótesis para sacar su investigación. Ya van dos, me educo e investigo. Y la tercera es, sirvo. Porque esa investigación es aplicada para servir a su pueblo. Entonces, te educas, investigas y sirve. Te educas, investigas y sirve. Nunca dejen de hacerlo. No paren de educarse, no paren de investigar y no paren de servir a su querido país que tanto necesita de líderes limpios como ustedes. Es hora de la juventud. No es la esperanza, es ahora. Ahora. Ahora, miren ustedes lo que pasa en el mundo. Lleno de guerras, de conflictos. Una pregunta que debería hacerse la universidad. ¿Quién origina a quién? ¿La guerra origina la crisis sistémica? ¿O es la crisis la que origina la guerra? Pero afortunadamente pareciera que los astros se han alineado a favor del Perú. Vamos a tener un nuevo aeropuerto que va a ser una ciudad-aeropuerto del tamaño de Miraflores. Quiere decir que los turistas llegan y se pueden quedar. Tendrán restaurantes, hoteles y todo lo demás. Ya está en curso la nueva carretera. Ya está Chancay. Próximamente va a estar Corío, en Arequipa. Y la planta de hidrógeno verde. De eso saben más ellos que yo. Porque se han formado en ingeniería química. Es decir que en todo momento hay desafíos y cosas buenas. Fallamos en algunas cosas. En las cosas que estamos fallando es en la formación de líderes. El Perú necesita de líderes como el agua. Como el agua. Había una sentencia una formulación bíblica que la repito porque me gusta y porque me gusta quiero compartirla con ustedes los padres y los alumnos si no la han escuchado. Es de Pico de la Mirandola la cita un ilustre filósofo de la Edad Media que él se imagina un diálogo entre Dios y los hombres y las mujeres y dice el Creador a todo le he dado una definición pero a ti ser humano no te he dado nada pero te he dado tu libertad con arreglo a la cual puedes inventar todo. Caminabas en el suelo sin zapatos y comías carne cruda y después caminaste en la luna esa es la maravilla del ser humano si esa es la historia del ser humano él dice entonces el único mandato que te doy es sé tú tuyo y yo tu Dios seré tuyo mensaje para los ingenieros si el hombre caminaba con el pie descalzo y comía carne cruda y luego caminó en la luna ¿qué no podrán hacer ustedes ingenieros de la UNI? Muchísimo ciertamente este es el desafío solo me queda decirle con sus padres Dios los bendiga Dios bendiga a la UNI y Dios bendiga al Perú muchas gracias aplausos 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 aplausos